¡Aplausos! Después llegó hasta vos, como la tarde ¿Dónde, amor, te caminas herido? ¿Dónde? ¿Dónde, corazón partido, puedo recordarme yo? La pena, pena, pena de tu boca Pero, ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? La pena, pena, pena de tu boca Pero, ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? Dice que, ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? Sí, o no, no, no ¡Buena opción! ¡Aplausos! ¡Aplausos!